Desde lunes a viernes, desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ante el cierre del mercado Fortaleza por la falta de medidas de bioseguridad, queda habilitado el mercado El Triunfo en la zona sur de la ciudad. Todos estamos echando con normalidad y los precios, invito aquí a los vecinos del grito 12, del 9, a que vengan a consumir los precios económicos. Este centro de abastecimiento atenderá todos los días a la población que acuda a comprar los productos de primera necesidad, respetando el turno de salida de acuerdo al último número de su carnet de identidad. Asimismo, se realizan los siguientes controles. Primero, el tema de bioseguridad de la entrada y el tema de los comerciantes tienen que tener su alcohol en gel o su alcohol en spray y su uniforme y su respectivo gorrita, tul y guano.